Me duele, porque ya no me conviene. Vale, voy a quitarme la garan, por ejemplo, y voy a ponerme el fusil de tres líneas. O sea, tengo modelos. Oye, ese está guapo, el gargola de ese, está guapo. Vale, lo tengo a nivel 21. El tipo 99 lo tengo a nivel 1, que literalmente habré pegado un tiro con este arma. Pero vamos a subir el fusil de tres líneas. Creo que el tipo 99 jugaremos una partidita en Warzone estando a nivel 1, que puede ser divertido. Si vamos a crearnos esto, vamos a subirlo a nivel máximo. Fusil de tres líneas, que en algún momento lo necesitaremos. Pues evidentemente, para sacar el diamante de esta categoría, le he quitado literalmente la culata y noegué. Y ahora del modelo solo tengo... ¿No veis la parte esta cercana del cañón? Se me ha ido todo el modelo a tomar por culo. Va a ser la primera vez que juega el multijugador. De vanguard, con el fusil de tres líneas. Porque los niveles que había subido había sido por llevar a Polina equipado. Y los otros niveles que he conseguido es lo típico de que juegas al Warzone, pillo el arma del suelo y matas a alguien con el sniper. Va a ser la primera vez que juegue con el sniper aquí en vanguard. Con el fusil de tres líneas. Creo que se pueden venir cositas con esto. ¡Ah! Primer tiro sin marker. ¡Ah! Me da toque que la mirilla tenga tanto zoom. Tiene mucho zoom la mirilla. Mirilla de hierro en fábrica. Bueno, con la mirilla de hierro me gusta. Pero noto como que el cerrojo... Es lento el cerrojo, ¿no? A ver, cuando... Cuando la otra vez estuvimos jugando con el PTRS, con el fusil antitanque Gorenko, fuimos literalmente volando. Toma, Guafi. Guafi, Kirkham. Guafi, Kirkham. Guafi, Kirkham. Cuarta minutos más tarde. Tim... 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 ¿Me han cortado? No se ve... No se ve la... Ah, porque uno ha sido cola... Qué bonito Me lo han cortado, eh Me lo han cortado Ojalá salga eso de Killcam ¿Cómo no ha sido Colad? ¡Ah, vale! Ah, vale, no ha sido Colad porque era el El fucking crimpy ¡Fucking crimpy, cabrón! Hostia, mira, es que le quitas la culata La culata es literalmente todo el arma El modelo está súper guapo ¿Le quito esto? Y no, no, ya está Ha tocado, duelo por equipos Me cago en tu prima, tío ¡Qué bien! Duelo por equipos a 20 kills ¡Muy divertido! ¡Wow! Soy diseñador de Sledgehammer Game Me suda el pito Los jugadores de mi juego Toma No paquen la tienda Llevo peso ligero y va el muñeco lentísimo ¿Qué pasa, Vitini? ¡Está muy lento! ¡Oh! Mi pollo ha sacado un triple Michigatito Eres muy bueno, Michigatito Tuba A ver, eso cuenta como cua feed Literalmente he tardado 30 segundos ¿Por qué? Como no ha matado a nadie No se ha ido la feed Cuenta como cua feed Vamos a hacer un tier list de armas Del Vanguard En Warzone Sería buena, me gusta la idea Armagedón 6x6 ¡Qué pereza, tío! ¡Cállate la boca! Sí, debería de hacer los videos del canal secundario Debería de hacerlo aquí en streaming Punto caliente ¿Y si al Krampu le pincho con esto? ¡Hijo de puta! Se ha teletransportado directamente a la espalda Eso no vale Lleva hacks ¿Te imaginas? Me salen todos esos enemigos Y empiezo a meter ahí con la bayoneta Creo que hasta Ha subido esto de nivel Creo que hasta renta más Ir pegando hostias con la bayoneta Y jugando con esto Es que es tan lento Creo que aquí en cargamento Si fuese así Esto se vería mucho más rápido de nivel ¿Sí? ¡Quita! ¡Cipollo! Tierley es de la mejor provincia de Andalucía Granada top 1 Sevilla top 2 Málaga top 3 Córdoba es que no estaba a pena Y Cádiz tampoco Y Jaén ¿Qué tiene Jaén? Jaén era la última No tiene nada Solo tiene olivo Aunque la feria de Linares Me moló que flipa Granada mayor que Málaga 100% ¿Qué tenéis en Málaga? La calle Alarios Que ponéis todos los días Las mismas luces Y a María Carey Eso no vale para nada Alhambra Alhambra meó Eres asqueroso Una polla Una polla Otra vez me ha metido en la partida En la que el otro equipo lleva 92 kills 93 Y mi equipo lleva 60 Y por supuesto Estoy lleno de fuego Está bien el fob No creo que está bien Me ha rayado mucho Dios que hostia Dios que hostia Encima el iPhone antiguo Quería el nuevo Ah no Me regalaron el Call of Duty Ghost Es que contra eso ¿Qué hago? El 49 No le pillas Con la bayoneta Por mucho que quieras Si nosotros somos A ver Nosotros no hay idea Que si ni siquiera le echan cuenta Al Shoki ¿Qué nos van a echar cuenta a nosotros? El Shoki en verdad Podría haber salido en el rewind ¿Qué es esto? ¿Qué es este marco? Si no se ¿Qué es esto? Si no se ve ni la killcam Me parece que lleva ahí el ¿Qué cojones? ¿Quién es? Voy a ver Voy a ver Voy a ver todas las killcams ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea Se ve más Se ve más marco Que Que killcam ¿Qué cojones? ¿Qué cutrada? Si se tiene que ver algo No se ve ¿Qué tirones? ¿Qué lag? Perdón Perdón A ver la killcam Yo por ahí corriendo en llama Se te queda todo el rato aquí Pues eso En llamita Qué pesadilla La artillería Tío Por favor Lo pueden borrar del juego La grau sería buena Sacarla en oro Además también me tiene que faltar poquito Ay mierda Me cago en la puta Muchas gracias Federico Con ese prime Let's go Muchas, muchas gracias Propia al canal Casi te dedico a una guafis Pero le he fallado Ay Casi Casi, casi Ojo que sacamos una killcam y todo Con la pala Pa'lante ¿Soy yo? Se queda 40 segundos aquí esperando Boom 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 No, ese ha sido el que ha fallado Y luego el otro que me ha dado No me disgustaría que apuntase tan lento Pero es que apunta lento Y tiene el cerrojo súper lento Es una tremenda mierda Es mi propósito para el 2022 Es subir cositas en el canal secundario Más de reaccionando Contenido así más Digamos que podamos hacer Streaming Y luego lo pueda resubir para allá Por ejemplo Con mobile También me lo decía mucho la gente Pero con mobile Como que no Está muy de capa caída Y para subirlo en el canal secundario Lo subiría mejor en el canal principal Pero no lo voy a hacer Porque no 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 soy fan de Del mobile Toma, ostia Toma, ostia ¿Qué me queda ya para subir este nivel máximo? Nivel 68 Venga ¡Vamos, que se viene! Con el fusil de tres líneas Yo he apuntado con el fusil de tres líneas Hostia, había un Un TikTok que me salió el otro día Lo compartí en Lo compartí en mi Instagram Tío, TikTok se la pongo Había un TikTok que salía En los juegos Cuando Espérate 4 para 4 No me interesa En los juegos Cuando estás apuntado con un sniper De pronto dejas de apuntar Y sería así el tipo Con un arma de juguete Y te decía ¿Sabes? Me hacía la gracia Moviéndole el sniper Así todo Todo alto Para arriba Para abajo Estoy atuntado Yo, pero no se lo diga Ya se van a dar cuenta Nivel 69 Ya un nivel Y tenemos las armas Me quedarían todas las pistolas Pero bueno Hemos avanzado bastante Entre ayer y hoy Ajá Gia, perdonen Dame Kameha Ok Ojalá salga eso de killcam Ojalá salga eso de killcam Por favor Ojalá salga eso de killcam Por favor Espérate que llevo otra cabeza Bueno Me ha faltado que salga un cuarto Y me saque una guapia Fijetcho con esta mierda No me jodas que llevo racha No me jodas que llevo racha Ah, que me matan Corre, corre, corre Que bueno, que bueno, que bueno Que bueno Me saco los confidentes Se me puede quitar ya el fuego Oye, porque hay dos En mi equipo Que salen como flechas Verdes Se me ha unido gente A mi equipo Porque hay tres señores Que me salen como Ah, no son solo perros Cállate Estoy rayado Estoy rayado Aves, digo Se me ha reenganchado gente Sí Atención Opa planeadora enemiga Tengo un mensaje Cifrado Ah Qué cabrón Qué hostia, tío Y yo ¿Tú sabes lo que es Twitch Prime? Porque va siendo hora de usarlo ¿Cuánto me falta ya? Está al 70 Y no me ha popeado Está ya al 70 Por favor, que salga mi killcam Triple ballesta Y luego Tiro, tiro Ha sido divertida Se aquí el killcam Sale Tamer En string Fusil de tres líneas Subido a nivel máximo Qué pereza de arma Qué tremenda pereza de arma Tío, de verdad Qué asco Cómo apunta de lento Además se ha mostrado una barbaridad Y eso que había puntos dobles No ha llegado a haber puntos dobles Y lo mismo Subo el Fusil de tres líneas Al nivel máximo Cuando Alguien metido el pase de batalla De la temporada 8 Nivel 70 Un arma menos Y es muy mala, tío No me ha gustado No me ha gustado Jugas con esto no No me ha gustado En el warzone Yo pego al warzone Con mi squad Con mi squad Con mi squad ¡Suscríbete!